Y para celebrar una motivación muy importante que no siempre ocurre en la vida de este país, en la vida de nosotros, la gente de izquierda. La celebración es muy simple, lo decía la invitación, el Premio Nacional de Arte recientemente recibido por nuestra compañera Gracia Barro. Hay algunos problemas que han pedido en este minuto su presencia en este almuerzo y yo tengo que decirlo así de franco, así de directo. Sin embargo, en la mañana hemos estado con ella, hemos estado con su compañero José Balmes y ellos nos han mandado un saludo y nos han mandado unas palabras de bastante congratulación por este evento. Yo quiero no alargarme en esto, hay otros que seguramente harán uso de la palabra en esta actividad. Sin embargo, quiero hacer algunos saludos, aunque uno siempre comete el error de no mencionar a todo el mundo y alguien se puede enojar porque no lo menciona. Entonces, quiero en representación de todos ustedes saludar la presencia aquí de amigos, compañeros, dirigentes importantes en la vida política nacional, en la vida de la izquierda. Quiero en primer lugar dar un cariñoso saludo y una bienvenida a nuestro compañero, presidente del Partido Comunista, diputado, al compañero Guillermo de Dios. Quiero hacer lo propio y extender este aplauso para que suelten un poco los tenedores un ratito para nuestro compañero diputado Gutiérrez, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias a todos por venir. También a nuestra compañera, compañera de partido, compañera de trabajo, además, nuestra alcaldesa Claudina Núñez. Está también con nosotros un amigo, uno de varios amigos que nos acompañan en esta tarde. Quiero saludar la presencia de Carlos Lagos, concejal socialista de la comuna de Los Espejos y la presencia de un destacado hombre también de la cultura, como es nuestro amigo, compañero, Fernando Quilodrán, que se encuentra con nosotros. Saludar, y perdónen si alguien no lo menciona, pero está un gran hombre del arte también en Chile, como es nuestro compañero Daguerat Gifner, que está aquí también disfrutando de la salada. Hay otros camaradas, hay otros amigos acá presentes, como nuestro amigo, concejal Juan Pastén, de la comuna de Recoleta. Y nuestro amigo, también concejal, Sergio Robles, de la comuna de La Grande. Bueno, decir que también hay varias personas, compañeros, compañeras, amigos y amigas que se han excusado de estar en esta tarde por otros compromisos. Sabemos que todos somos gente llena de actividad. Yo, sin embargo, quiero pedir muy, yo diría con mucho sentimiento, pedir un aplauso para todos ustedes por estar acá. Y darles los agradecimientos.